Bienvenido a este tu podcast culture centric aquí en nuestro tercer capítulo en la serie anterior pues conversamos acerca de los fundamentos de cultura según nosotros en Federalist Talent Solutions y lo que trabajamos con nuestros clientes en sus procesos verdad de adaptación a la cultura. Y de mejora cultural dentro de las cosas que habíamos dicho era que todas las organizaciones tenían una cultura. Eso de que no tenemos una cultura puede que la cultura no esté bien definida puede que hayan elementos que no estén claros dentro de la cultura pero al final todas las organizaciones tienen una cultura. Y entrando en materia pues hoy vamos a hablar acerca de las organizaciones inteligentes versus las organizaciones saludables y como esto en términos de la cultura organizacional impacta los resultados. Pero antes me gustaría que repasemos un poquito en lo que hablamos en el podcast pasado en términos de qué significa cultura organizacional hablamos de qué es la forma en que la gente piensa y actúa y que alrededor de estos elementos pues tenemos el engagement la productividad. Tenemos la verdad tenemos la estrategia de la organización y los pensamientos y los pensamientos y actuaciones las conductas son las que guían en nuestra en nuestros resultados verdad son los que guían los resultados de la organización y son la base fundamental de la cultura. Y hablamos en aquel momento de que la cultura organizacional tenía seis elementos. Se regía por seis elementos fundamentales y que nosotros utilizamos esto como nuestros pilares cuando conversamos con nuestros clientes acerca de su cultura. El primer elemento es que la organización se rija por unos valores sólidos donde todas las decisiones son tomadas pensando en los valores. No importa qué difícil es la decisión, los valores priman dentro de la conversación. En segundo lugar que haya transparencia y claridad y vamos a hablar un poquito sobre la transparencia y claridad en el día de hoy en esto de las organizaciones inteligentes y las organizaciones saludables. Y aquí que todos los colaboradores sepan en qué pie están parados, que conozcan exactamente lo que sucede en sus líneas de negocio, lo que sucede en la organización, lo que va a suceder y que no se conviertan las informaciones principales en informaciones de pasillos. Por otro lado, pues la diversidad e inclusión. Y ser diverso e inclusivo, hablamos de que se debía haber desde el reclutamiento. Estábamos la semana antepasada en un entrenamiento de líderes latinoamericanos y alguien me preguntaba, ¿qué quieres decir con el tema de diversidad e inclusión? Y por ahí le poníamos un video de una persona, ¿verdad? Con una discapacidad mental, pero en control dentro de una organización que era parte del esquema de entrevistas, ¿verdad? Y ser diversos, ser inclusivos es dar este tipo de oportunidades, es tener rampas para que personas puedan trabajar con nosotros que tengan alguna discapacidad física. Ser diversos e inclusivos es diversidad del pensamiento, ¿verdad? Es pensar de una manera diferente a la mía. Recientemente alguien en mi equipo me decía, tenemos que analizar esta nueva teoría de que trabajar de manera individual y no como parte de un equipo debe ser tan bien valorado. Y de repente me chocó y yo decía, ¿pero qué me estás diciendo? Háblame un poquito más. Me decía, bueno, muchas personas pierden su trabajo o no tienen una buena evaluación del desempeño simplemente porque no pueden trabajar en equipo. Y aquí es el tema, ¿verdad? De la diversidad e inclusión y es si alguien, ¿verdad? Pudiera trabajar solo, ¿por qué forzarle a trabajar en equipo? ¿Y por qué crear este ambiente donde la persona no se siente bien y no quiere permanecer en nuestra organización? Y eso es parte, ¿verdad? De esto. Y cuando me traen la idea, pues yo pude haber dicho, toda la teoría dice que trabajar en equipo es lo que nos lleva al éxito. Pero debo aceptar el pensamiento diverso de mi equipo y poder sentarnos a conversar sobre eso. Sobre ser, sobre trabajar de manera independiente o solo o trabajar en equipo y que tú no seas penalizado por no ser una persona que trabaja en equipo. Pero eso es tema para otro podcast y de repente hasta traeré a Monet, que es la miembro de mi equipo que me comentó esto. Por otro lado, el reconocimiento. Y no estamos hablando, de nuevo, no estamos hablando del concurso de popularidad. No estamos hablando de aquellos posters colocados en las paredes. Estamos hablando de que hoy día estamos frente a la generación pantalla, a la generación del like. Tenemos que buscar formas diferentes de cómo reconocer. La parte de los planes de carrera, el desarrollo debe ser un recurso inamovible dentro de la organización. Y esto apoya la cultura de la innovación, apoya la cultura del crecimiento. Y por otro lado, el último elemento de los seis es un liderazgo auténtico, un liderazgo presente, un liderazgo que está aquí para mí. Un liderazgo que me dice, estamos aquí en esto todos y todos vamos a salir adelante. El nuevo liderazgo de dar un paso atrás y permitir que su equipo haga su mejor trabajo y convertirse en un mentor. Todos estos elementos de la cultura organizacional, pues, son los que hacen a una cultura, una organización saludable. Y un CEO, amigo, cliente nos decía, esto es esotérico para mí. Ayer conversábamos con un cliente que me decía, pero espérate, cultura, aterrízamelo un poco más, dámelo a una rodilla y habichuela. Y realmente, sí, puede ser complejo, puede ser algo que inicialmente haga sentir la organización como que, bueno, no creo que yo quiera entrar en esto. Y esto no es un, como dicen aquí en Puerto Rico, un chihichijau en Dominicana, un agárrense de las manos como el Puma José Luis Rodríguez. Pero la realidad es que la cultura organizacional, pues, impacta todo lo que hacemos en la organización. En su más reciente libro, el cofundador del Ritz-Carlton, el señor Horst Chelsea, Excellence Wins, se llama el libro. Tiene una cápita para cultura y él dice que, pues, la cultura va a devorar el mejor plan estratégico creado por los mejores pensadores dentro de la organización. Esto quiere decir que la cultura, pues, va a impactar todo lo que hacemos. La forma en que la gente piensa y actúa de una manera u otra va a llevarnos, ¿verdad?, a que la organización consiga resultados o que la organización no consiga los resultados. Y es que tener una cultura que apoye los procesos, pero no de manera burocrática o con fusiones, pues, apoya el crecimiento de la organización. Y podemos pensar en muchos ejemplos dentro de las organizaciones, podemos pensar en ejemplos fuera de nuestros países o dentro de nuestros países. Un ejemplo reciente, ¿verdad?, un CEO de una importante organización acá en Puerto Rico nos decía, mira, tengo un equipo altamente dotado, un equipo que conoce extremadamente bien la parte estratégica y táctica de nuestra organización. Es un equipo que técnicamente hablando es difícil de conseguir aquí en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, pero tenemos un issue de confianza entre los miembros del equipo, un issue de comunicación y claridad entre los miembros del equipo, la franqueza con la que ellos se hablan y se dan retroalimentación o cómo ellos, ¿verdad?, llevan la parte del plan que le corresponde a su área y no piensan en el bien mayor y que lo que están haciendo en su área impacta a todos los demás, sino que ellos tienen una compañía ahí ellos solos. Y esto impacta, ¿verdad?, los resultados al final del día. Entonces, este CEO decía, ¿cómo logro que estas personas tan inteligentes, pues, de alguna manera u otra, pues, se alineen hacia donde yo quiero en términos de la conducta que ellos deben mostrar y cómo permear eso al resto de la organización y convertir a una organización en una saludable? Esta organización está teniendo temas, por ejemplo, de atracción por su employer branding, pero también está teniendo un tema de gente que quiera permanecer allí en la organización por mucho tiempo. Y aquí es cómo trabajamos para que mi cultura organizacional logre que yo sea una organización saludable, que yo sea una organización que alcance los objetivos y que eso, ¿verdad?, apoya el crecimiento de todos. El otro ejemplo, ¿verdad?, básico que diríamos y que es súper importante a nivel global, Southwest Airline, no he volado particularmente en Southwest Airline, pero, ¿verdad?, he leído bastante sobre su estrategia y sobre su cultura. Y en Southwest Airline no hay, por ejemplo, primera clase. Y usted se acerca al counter y yo como novato digo, quiero ir en primera clase, me van a decir, señor Pierre, en Southwest Airline todos viajan en primera clase y reciben el mejor servicio, la mejor referencia o la mejor relación calidad-precio. Eso me impacta a mí como cliente y quizás hasta impacte el hecho de que algún día yo quiera hacer negocios con ellos o que alguien quiera trabajar con ellos. Pero si le damos un poquito hacia atrás, ¿cómo logramos que esta persona que está en el counter dé esta respuesta? Pues tiene que vivir la cultura de la organización Southwest, pero también Southwest tiene que ser una organización saludable. Desde 1969, que fue su fundación, Southwest no se ha declarado en bancarrota nunca. Southwest Airline tampoco ha entrado en un tema de rescate. Y si la comparamos con otras líneas aéreas que se ven muy inteligentes, pues diríamos que ellos lo hacen, lo han logrado porque son inteligentes. Pero la realidad es que Southwest ha sido una organización saludable donde los miembros de la organización viven la cultura, ¿verdad? Y donde los miembros de la organización pues pueden aportar con sus ideas a todo lo que se ha logrado allí. Entonces, hay cuatro cosas que las organizaciones saludables hacen. Yo voy a hablarte, a mencionarte las cuatro, vamos a entrar un poquito de detalle en dos. Y en el próximo capítulo nos vemos por aquí en este mismo canal y hablamos un poquito más sobre otros ejemplos y sobre la cultura de organizaciones saludables para continuar este diálogo. Y por favor, en los comentarios apórtame qué has aprendido hoy, pregúntame qué quieres aprender o si estás de acuerdo o no con lo que estoy diciendo, porque la disidencia también es correcta y está bien. Pues las organizaciones saludables hacen cuatro cosas. Primero, su equipo ejecutivo está alineado en el término de los comportamientos y las conductas que deben permear a toda la organización. Están intelectualmente alineados. Las organizaciones saludables están alineadas en su manera intelectual. Por el otro lado, pues la comunicación es clara y por último, pues tiene suficiente estructura, suficiente estructura para manejar la forma en que ellos trabajan. Todos los ejecutivos alineados alrededor de la conducta de la organización, esto quiere decir que cuando el equipo ejecutivo piensa de una manera y actúa de esa manera para obtener los resultados, sirve como referente para el resto de la organización. Esto quiere decir que los ejecutivos hacen lo que dicen y entre ellos están de acuerdo de cuáles son las conductas que deben modelar para que el resto de la organización las modele. Las modele intelectualmente alineados quiere decir que nuestros departamentos de R&D y de I más D más I, pues deben abrir sus puertas para que sus ideas salgan y sean valoradas por otros miembros de la organización. Usualmente todo lo que es innovación y research and development, pues se mantiene como en un secreto, y con un ocultismo y no sabemos que cuando hacemos partícipe a los demás de nuestras ideas, pues podemos lograr mejores resultados y podemos lograr que nuestros productos o servicios, ¿verdad?, sean un referente donde estamos nosotros, pues, haciendo negocios. Entonces debemos tener pendiente esto y también tenemos que lograr que nuestros equipos de desarrollo y de research, pues todas sus ideas salgan. A veces lo que sucede es que las organizaciones se encierran estos departamentos, no necesariamente sus miembros quieren estar encerrados, pero los cierran. Y estamos ya en una era, como les decía al principio, donde la inteligencia es un camaraderie. En nuestro siguiente capítulo seguimos hablando sobre organizaciones inteligentes versus organizaciones saludables. Te veo, Culture Centric. ¡Gracias! ¡Gracias!